Vámonos hasta Venecia que inició sus festividades anuales de carnaval con un desfile nocturno flotante por uno de los canales más famosos de la ciudad. Es decir, donde vivió la segunda jornada del carnaval, el agua contra la regata de la Pantegana, una conocida rata silva. Está bueno el carnaval, oigan, pero ahora vamos a ir a hablar de estas casi 3 mil personas que se pintaron de color azul con sus gorritos blancos o rojos en la ciudad de Lauringen, Alemania. ¿Eh? Se ve, que muy inteligente. Vamos a la página. Ya estamos de regreso en Acceso Total y les cuento que la tecnología está ayudando a ponerles un alto y de pastado a darles una probadita de su propia medicina a esas llamadas que tratan de vendernos algo o robar nuestra información. Jorge Miramontes nos cuenta más. Muchas gracias por esta información. Estaré bajando una aplicación de estas próximamente. Pero bueno, Carlos Castro es un empresario salvadoreño quien llegó a los Estados Unidos como una persona indocumentada. Fue deportado y regresó 40 años después. Pues hoy es uno de los empresarios más influyentes. Darío López nos cuenta su historia. Me encantó eso que dijo el señor. No hay que hacernos víctimas porque muchas veces ¡Ay, es que soy minoría en este país! ¡Ay, es que soy latino! No, señor. Usted puede salir adelante si usted quiere salir adelante. Nada más tiene que poner un poquito de esfuerzo. Así es. Nosotros podemos salir adelante si nos lo proponemos. Nos damos una pausa. Gracias.